¡Baja! ¡Ay! ¡Oscar te la oyes! ¡Sí! ¿Quién es eso? ¡Eh! ¡Perdona, ni un torpe! ¡Baja! ¡Sabe, sube! ¡Bueh! ¡Sento sentido! ¡Abajo! ¡Bueh! ¡Me manipula! ¡Hola a todos! ¡Soy Eva! ¡Y yo Albert! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Hoy! ¿Cómo se llama esto? Se llama el Head Out ¡Mi primer challenge! Yo tengo aquí el móvil ¿Vale? Es un juego Un móvil Es un juego así muy guay Y pone, pues no sé si pondrá personajes O películas O verbos O acciones No lo sé Entonces yo me lo pongo así Si sabe que palabra tengo Y ella tiene que Por mímica O como, depende A ver Sin decir la palabra Exactamente Si lo aciertas Para abajo Esto es muy complicado Ponte así Si lo aciertas ¡Correcto! ¿Para abajo? Pasa ¿Para arriba? Personajes Hitos ¿Hitos que es? Es como Yo eso no lo voy a decir Es como Acciones Para niños Famosos Películas Éxitos musicales Animales Leyendas del deporte Y trabajos Éxitos musicales Éxitos musicales Ya va, ya va, ya va Vale, vale Pasa ¿Qué es eso? Pasa Ah, si Esta canción de los gays Típica De... No In the navy Muy gay i will survive abajo has fallado pasa he sido de mi experiencia pero ni idea de la cara montana pero osea de ella ah y la de i'm gonna rock and rock and rock no we can stop abajo no lo habré adivinado esto yo ah de una cantante muy famosa Rollo Lady Gaga pero más antigua je quieres la Lady Gaga antigua madonna si pues la canción de nana 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 ha sido fuerte de Tiro me encanta pues no que la he adivinado si Vale, pues yo decido para niños Venga, vale Prepárate Eh, donde vamos en verano cuando tenemos mucho calor Playa Y fina Si O un señor verde muy pequeñito que habla del revés Y que está en una sextilogía De, del espacio Ah, que habla del revés Ah, bueno, sí Eh, uy, eh, Yoda, no ¿Cómo se llama? Sí, lo has dicho Yoda Eh, la festividad donde vienen y te regalan cosas ¿Navidad? Sí Eh, eh, na, 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 na Eh, Frozen Sí, pero que es Ah, un muñeco de nieve Sí Oh, sí Eh, cuando llenamos una cosa con helio, eh, y flota Ah ¿Qué es? Oh, en las ferias, los niños con un hilito Van con su ¿Esta? Ah Globo Sí Eh, donde estamos andados Cama Sí Golosinas de chocolate con cacahuete dentro Bombones Eh, no, M&M's Películas Venga Jajaja Creo que lo he dado bien Ponte así un poco para que te vea Para, para arriba, ¿qué es? Eh, de baile, muy famosa ¿Di, tira así? Sí, abajo ¿Qué? Ah, eh, como un dinosaurio, muy famosa Yo la estoy par... No, has pasado sin querer Uy Bueno Eh, de otra vuelta Parfixion No, no No, no, la chica de la bolivian y señor Sí, abajo El señor de los anillos, otra casa de este Sí ¿Qué es esto? Ni idea, pasa No Jajaja Eh, una película de un perro de dibujos Nueva ¿What? Sí ¿Yupi? Pasa Uy Jajaja Esto pasa, no se parece exactamente Una película que me da muchísimo miedo de... de la que yo... De esa pieza No Eh, en ocasiones, vea, va Ese, todo sentido Abajo Jajaja 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 Pasa Jajaja 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 Famosos Eh, yo soy buena diciendo Prepárate Jajaja Yo no me su nombre Ya verás Venga, hasta luego Adiós Eh, la chica de los Transformers Jajaja 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 Eh, eh, la reina de ejército ¿Qué va a tener aquí? ¿Verdad? Jajaja Jajaja Un futbolista del Barça ¿Y qué? Otro Verantivo activo Mayor Mayor Entrenador o algo ahora Ah, el guapo este Moreno Sí Venga, hasta luego Otro Guardiola Guardiola Si, si, si Guardiola y Flaco ¿Sabes sus nombres? No Pues otro Eh, un señor que cantaba ópera con un pañuelo en la mano Un pañuelo Jajaja 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 El de Piratas del Caribe Puma Uy, no sé quién es ¿Quién es Ada Levin? Sé que es famosa No, no hay idea Hay una población ¿Animales? Venga Eh, vale, 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 vale Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va ¡Abajo que sí! Como la marca La pantera Rosa No, la marca Como la marca Puma Pues chicas, más rápido Que habla mucho Loro Perro Eso que es Y así Esto, cabaleón Reggae 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 ¿No haces eso? Eres una puta Pues un masculino Puto No, pero Cabral Cabral Tú dices que quieres una Cerdo Zorra Zorro Paca Barilla Siento con 4 alas Así largas ¡Wiii! ¡Ey! ¡Esto! ¡Insecrimida! ¡Insecrimida! ¿Has dicho? Mi pérula ¡Ve esto! ¡Ay! Acciones, ¿no? Acciones, no Acciones Vale, tú, tú O sea, exacto Yo Te lo digo Esto Se juega Green Con unos palos Y una pelota ¿What? ¿Golf? Sí Lo que comíamos O sea, son acciones ¿Vale? En China No, lo que comíamos en China Fideos Cocinar O sea Hervir Comer fideos Sí No está entero ¿Es? ¿La? ¿Algo que no está entero? ¿Está? ¿La? La mitad Sí Cuando Cuando Tarrareas una canción Con la boca muy pequeñito Eso Cuando la oí Pruna marga Cuando Cuando El invierno Cuando en el invierno haces una guerra de Skills En el invierno ¿Eso no es una acción? Pues hasta aquí el challenge, mi primer challenge de todos, espero que de muchos, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y nos vemos la semana que viene